Estaba yo, tú te acercaste a mí De esa manera en la que tú haces que vaya y me enamore Pero esto se enfrió, me dijiste que no era para ti Para siempre que duró tres años se fue una noche Y yo brindaré por ti Brindo por lo bien que yo la pasé Y otro pa' que no me pase otra vez Si no es seguro, bebé, tal vez La vida no es de una vuelta y mañana en otra parte te tope Y al final del cuento colorín, colorado Se acabó esta historia pa' quedar en el pasado Tú estabas con ella y yo me voy con él Luego nos escribimos una carta pa'l novel Ahora que yo vivo de canciones, tú volviste a Suecia Yo escribo novelas que le dedicas a ella, te la pasas mintiéndote Si suena la canción, nos recordaremos Luego bebemos, luego beberemos Llevan dos años, pero no queremos Sabes bien, lo nuestro fue bello Fuimos a cien, pero no quedamos cero Y yo brindaré por ti Brindo por lo bien que yo la pasé Y otro pa' que no me pase otra vez Si no es seguro, bebé, tal vez La vida no hace una vuelta y mañana en otra parte te tope Dime si quieres perder contacto No es normal que tú me pienses tanto Porque si quieres vamos a refrescarlo Queda el video que esa noche grabamos No es que todo el tiempo te piense, pero a veces pasa Tus amigos me dijeron que también te pasa No es que quieras volver, pero me dan ganas Es algo temporal, quién sabe mañana Y yo brindaré por ti Brindo por lo bien que yo la pasé Y otro pa' que no me pase otra vez Si no es seguro, bebé, tal vez La vida no hace una vuelta y mañana en otra parte te tope La vida no hace una vuelta y mañana en otra parte te tope